No para Pablo, le viene para presionar ahí en la primera línea, Alberto Rivera, balón largo, se lo ha regalado directamente Isidoro. Miguel Ángel, continúa Antonio López, el centro muy pasado, no llegó Doblas ahí, se la dejó pasar. Muy cerca el colegiado. Yo tengo la duda si le llega a acabar de tocar. A media vuelta ahora Antonio López, que me la ha dejado para Permía, el centro del hispano argentino, se lo ha quitado de la cabeza ahora. Isidoro Agaletti. Robert, principalmente, con lo cual está teniendo la ventaja ahí en defensa y apenas Pelín ya te roban la cartera enseguida. Ha movido Capi, lo hace para Isidoro, tiene campo, se le había marchado un poquito el balón en el control, se marcha muy bien, sin embargo, el juego de Galetti, no había indicado el colegiado balón que lo juega. No te puedes ni imaginar. Por cierto que estaba Carengo moviendo también para Galetti, es Galetti que en controla, tendrá que encarar una vez más Isidoro. No hace falta en ruptura el griego, venía para cerrar a Sunson. Luis Fernández ahí con esa línea de cinco y luego prácticamente los cuatro, que bueno, pues intentará. Control el balón en juego de nuevo Isidoro. Dentro del área el envío muy largo. Hasta el momento, el Real Betis, el despeje de Alexis. Bajó el balón con la seriedad que comentábamos y que ha hecho victoria. pero como mínimo sumar un punto en esa lucha por alejarse del descenso con 5'6 del Betis dentro del área, todos ahí buscando balón para Edu ahí se apoya en Isidoro recorta el lateral zurdo con el desastre de la derrota con la desesperación de la derrota se pone a dos puntos el equipo levantinista del cuadro bético encaminarse al banquillo de Luis Fernández, al brasileño Robert, máximo goleador verde y blanco deja en cortito a Isidoro entonces jugadores de la fábrica de la Casa Blanca vuelve a recuperar Fernando, balón para Isidoro, mete el centro al segundo palo, toca Juanito puede marcar, Sisco, pota el Betis gran centro de Isidoro que bien Juanito y completamente solo en el segundo palo, marca Sisco su tercer tanto de la ley de nuevo Pablo García con el balón rasea, entrega para Nené, pierde la pelota, recupera al Betis el brasileño del Betis conjunto celeste otra vez para que el Betis portería del Betis juega no ha podido controlar el campo en el que ha incurrido en este partido ojo a Gustavo López que bien ha podido evitar Edu que salga la pelota por línea de fondo dejando atrás el balón de remate con una mano pinto aquí Vena había recibido con la pierna derecha con toda la intención del mundo buena estirada a mano cambiada además no lo ha concedido insiste el Celta balón solamente para el Celta Borja Oviña que buscaba Antonio Núñez Bernabéu a nosotros incluso nos cuesta trabajo escucharnos el juego como conduce la pelota Higuaín con la casa juega Isidoro Bernabéu y es que la sensación fue de penalti sobre Roviño vamos a tener la oportunidad de repasarlo desde con Van Nistel y Reyes cuando se juntan a presionar tirando Sisco esa es Rivera la llegada de Isidoro el servicio de Isidoro al segundo palo el remate de Maldonado ha marcado el Betis jugada bueno pues vamos a verlo desde aquí el golpeo de Maldonado pues está en posición correcta Dani posición correcta para Dani por lo tanto válido el gol del Betis igual a el marcador en el Bernabéu pero está por delante en la eliminatoria así es y lo que veníamos hablando antes que no se puede empezar gol de Gago por eso no jugó cómodamente ese es Isidoro se pasó de frenada ahí Robinho pues da la impresión que incluso se le marchó el balón a Robinho por la línea de fondo por ahí tiene que intentar el centro izquierda si le sale un buen centro los compañeros viniendo de cara nos queda casi el nombre más adelantado ahora es Robert en el Betis mientras que Edu está le toca Isidoro cuando no pita la falta oye Isidoro que bien se va por la misma zona donde había se había realizado el córner estaba de a punto estuvieron de conectar entre sí terreno de juego el Barça encontrando más dificultades ya lo hemos dicho en esta segunda mitad Messi se resbalaba perdía ese balón ante Isidoro cojo la recuperación Xavi bueno por ese balón y los que llegan antes son los que luego han realizado el ojo Xavi apertura hacia la izquierda el disparo Raso Valdés ha tenido que despejar a la llegada de Isidoro que ha tenido en sus botas la posibilidad del empate a uno eso es lo que comentaba esa sensación de insuficiente este gol porque además el Betis con todos los cambios que ha realizado se ha ido haciendo un poco más con el partido y fíjate esta llegada del lateral izquierdo que estaba muy pendiente de Messi durante todo el partido pero ante la ausencia de Messi ante el cambio de sistema del FC Barcelona pues ha podido el pase de Jonatas corre Luis García la ventaja para Isidoro 86 su nombre muy habilidoso nombre de banda extraordinario jugador de banda izquierda de momento estamos en clave liguera la clave 6 y medio exactamente con monopolio del balón prácticamente del Betis el envío es de Juan con dos más Raúl Tamudo dentro del área Raúl Tamudo línea de fondo el centro Raúl Tamudo y despejó Isidoro en el último momento en el último suave